El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Diversos medios comenzaron a especular sobre un posible nuevo embarazo de Shakira, sin embargo, fue ella misma quien habló al respecto, por redacción. Lunes 23 de julio de 2018 9 y 59 Miércoles 1 de febrero de 2017 Jueves 14 de abril de 2016 Viernes 20 de julio de 2018 Jueves 19 de julio de 2018